Bueno, mi expectativa al principio tenía mucho miedo, no sabía con lo que me iba a encontrar, yo soy una persona de estar mucho con mi familia y ya sabía que allí iba a estar solo, entonces tenía mucho miedo que si me pasó al principio llegando allá, si me puse muy sentimental, extrañaba a mi familia y demás, pero con el tiempo, gracias que fui acompañada de la gente que conocí, me sentí mucho más seguro y hizo como que mi estadía sea mucho más estable. El tiempo académico allá es durante cinco meses, se preparan lo que son parciales, trabajos prácticos, evaluaciones, allá no existe el examen final como tenemos acá nosotros, entonces con todas las notas es una equivalencia y esa es tu nota final. Bueno, yo agradezco a los profesores de allá si me tomaron en cuenta como un poco al ser diferente de otro país y como que me tenían más atención, me preguntaban cómo es la situación en mi país o cómo yo estoy viviendo allá y demás y me sentía más acompañado porque yo si me necesitaba ayuda y le preguntaba a ellos, ellos se acercaban, me decían mirá esto, esto, esto y eso me sirvió mucho para el conocimiento de mi carrera. Yo creo que al ser estudiante de comercio internacional y relacionarme con otras personas de otras culturas de otros países me sirve mucho a mi forma de pensar y expandir mi email. Principalmente que no tengan miedo, que no piensen, que no den muchas vueltas y que se anoten, que no pierden nada anotándose y si se les da la oportunidad que la disfruten porque es una oportunidad única. Gracias. Gracias. Gracias.